Te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a mi en este mi conural, en el santuario, orando al Señor. Este es el mínimo que yo le pedí al Señor y que Él me haya un servido. Por eso, ahora, yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado la cortina. Y todo lo que me dicen, al Señor. Y todo lo que me dicen, aquí vamos encontrando en la familia, los valores que hay en la familia. Y ahora, no los pueden desaparecer. Pero hay grandes valores en las familias, en la familia es la primera escuela, en la familia. En la familia perdemos los mandamientos, la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, los valores, la fidelidad, la responsabilidad. En la familia, hay hijos perdidos en la delincuencia, hay hijos perdidos en los grupos delincuenciales. Imaginemos el dolor de sus padres, es grande, y su angustia crece al ver que sus hijos se van perdiendo, que quizá han confundido la libertad con la libertad de la imagen. Pero también hay hijos desaparecidos. Muchas familias siguen padeciendo la desaparición de algunos miembros de la familia, hijos, hermanos, padres, que siguen siendo buscados sin tener rastro a ellos. Imaginemos la angustia de María y José, que le han perdido a su hijo, a Jesús. Pues esa angustia, decía, se sigue repitiendo en nuestros días. Cada vez más se suman madres y padres buscando a sus hijos. Gracias. Gracias.